... Pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. La nueva visión de gobierno impulsada por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, significó un cambio total en el motivo que tiene Pemex para llevar a cabo sus tareas y convertirse en el puntal del desarrollo de México. A partir de entonces, se implementan con éxito una serie de estrategias y se trabaja en consolidar a Petróleos Mexicanos como una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2020, la pandemia trajo consigo un sinnúmero de dificultades para el país y para cada uno de nosotros. A pesar de esto, en Pemex no dejamos de trabajar ni un solo día y todos los mexicanos decidimos vencer nuestros miedos y salir adelante. De este verdadero sentido de fraternidad durante la pandemia, pudimos ser testigos también el 18 de marzo de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de expropiación petrolera y lo da a conocer a través de una emisión radiofónica en cadena nacional. ...a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter... ...lo que impulsó al pueblo de México a donar lo que podían en apoyo al país, iniciando así una intensa campaña que apelaba a la dignidad y la soberanía de México. En el marco de la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera, Pemex enarbola este espíritu de solidaridad que tenemos los mexicanos y agradece hoy a todas sus trabajadoras y trabajadores por no haber bajado la guardia y seguir esforzándose para lograr una de nuestras principales metas, rescatar a Pemex y con ello la soberanía energética de nuestro país. En esta fecha histórica, cuando conmemoramos el 83 aniversario de la expropiación petrolera, es oportuno repasar las 10 principales acciones del gobierno que represento para rescatar la industria de los hidrocarburos en beneficio del pueblo y de la nación. Uno, en primer término, he reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años. El único dueño del petróleo es el pueblo de México y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. Dos, se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo. Tres, se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas, las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero. Con este propósito, se continuará destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula Hidalgo y se terminará a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco 4. Aún cuando se han descubierto tres importantes yacimientos, como este que se llamará General Francisco J. Mújica, en el municipio del centro de Tabasco, la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país. Cinco. Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno, en términos cuantitativos. Esto significa que durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de dos millones de barriles diarios. Para ejemplificar, en nuestro gobierno extraeremos aproximadamente la mitad del petróleo que se explotó en todo el sexenio de Fox. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer, y esa es la norma, el 100% de las reservas probadas. De esta forma evitaremos el uso excesivo de combustibles fósiles. Seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. Seis. Destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas, y se invertirán equipos e instalaciones para evitar la quema irracional de este energético. Cabe recordar que a lo largo del periodo neoliberal se optó por desaprovechar este insumo extraído de los yacimientos nacionales y por comprarlo en el extranjero. Todo ello para alimentar los negocios que estas compras representaban para políticos y directivos influyentes de empresas particulares, nacionales y extranjeras. Siete. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá reduciendo los impuestos a Pemex para garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación de instalaciones. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del Gobierno de la República. Ocho. Mantendremos el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. Se acabaron los gasolinazos. Nueve. Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex. Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Tres. Todo lo que representa significa una vergüenza. Diez. Reitero el compromiso con los trabajadores, técnicos y servidores públicos de Pemex. Reitero el compromiso con los trabajadores de no despedir a nadie y de respetar sus condiciones salariales y prestaciones laborales. Asimismo, les expreso de nueva cuenta que mi Gobierno garantiza el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes sindicales. Con los obreros de esta industria y con los obreros de todo México, estamos rescatando a Pemex y estamos rescatando a la nación, amigas y amigos. El México de hoy es cada día más justo, más democrático, más libre y más soberano. El 23 de mayo de 1938, cinco días después de la expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas recordaba en sus apuntes que en el año de 1926, cuando era comandante militar en la zona petrolera de las costas del norte de Veracruz, lo visitó el general Heriberto Jara, gobernador de ese estado, quien le habló de los problemas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras, despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia. Pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos sintiéndose en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción, perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera.